7 de cada 10 personas con enfermedades de la sangre como la leucemia no encuentran un donante compatible entre su familia. Por eso te contamos cómo ser parte del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovaciones. Nuestro instituto ITVIS es una institución esencialmente de investigación biomédica en el campo de las terapias avanzadas, la medicina regenerativa, pero también es una institución que presta servicios muy especializados en el campo de la sangre, en el campo de los tejidos humanos y las células para trasplante. Y también estamos adelantando y estructurando el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras de la Sangre o Células Formadoras de la Sangre para Colombia. ¿Cómo funciona el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras? Este registro es muy importante para identificar ciudadanos que desean ser donantes a futuro a través de un mecanismo de movilización de estas células progenitoras de la médula ósea a la circulación y luego por un procedimiento denominado apéresis poder obtener también estas células formadoras de la sangre o células progenitoras y poder tener que un paciente ya no niño sino adulto pueda ser beneficiario de un trasplante para aliviar, para mejorar la calidad de vida y la expectativa de vida de un paciente también con alguna enfermedad generalmente hematológica grave. ¿Cómo puedo donar? Ingresa a www.icbis.org.co.es dar células y licencias el formulario de inscripción. Luego vas a la sede del ICBIS y si cumples con los requisitos te tomarán una muestra de sangre para conocer tus datos HLA. Después si una persona con una HLA es compatible contigo podrás donar. ¿Por qué debemos donar? Es un llamado a la comprensión, a la importancia y a la necesidad de volvernos donantes, las personas que tenemos buenas condiciones de salud, de vida, de bienestar, debemos sin ningún recato ser donantes, escribirnos en los programas y de esta manera hacer una contribución de hacer la construcción de una sociedad realmente mejor, moderna, más avanzada y en el cual los pacientes que lo necesitan tengan oportunidades. Así que ya sabes, es hora de donar.